Con el objetivo de promover acciones y crear conciencia sobre la movilidad sostenible e incluyente y la seguridad vial, del 18 al 25 de septiembre del 2022 se llevará a cabo la Semana de la Movilidad Monterrey en su séptima edición. Este evento anual es una oportunidad para reflexionar sobre los retos que enfrentamos para tener ciudades sostenibles y resilientes y para fomentar el involucramiento activo de las y los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey en la promoción de la movilidad activa, como caminar y usar medios no motorizados, un sistema de transporte asequible, eficiente y ecológico y de un sistema integral de seguridad vial. Desde su primera edición en 2016, la Semana de la Movilidad Monterrey se organiza en el marco del Día Mundial y Nacional sin Automóvil, que se celebra cada 22 de septiembre. Para esta séptima edición se tiene preparada una agenda con por lo menos 17 actividades, la mayoría promovida por 10 organizaciones de la sociedad civil y por 7 dependencias gubernamentales. Entre estas actividades destacan las siguientes. El domingo 18 de septiembre, Fancy Woman Bike Ride, rodada que busca que más mujeres utilicen la bicicleta como medio de transporte, se llevará a cargo en 200 ciudades alrededor del mundo. El martes 20 de septiembre tendremos el curso de QGIS aplicado a datos sobre movilidad. Durante tres sesiones se proporcionará una introducción a los sistemas de información geográfica, con base en el programa de código abierto QGIS, contemplando el uso y análisis de imágenes satelitales, bases de datos espaciales y vectoriales, mediante el desarrollo de ejercicios prácticos vinculados con la gestión y administración de datos sobre la movilidad. El miércoles 21 de septiembre se llevará a cabo un urbanismo táctico en San Nicolás, pues es a través de intervenciones de urbanismo táctico que podemos visualizar los beneficios de contar con espacios públicos que además de facilitar la movilidad, crean una armonía y una convivencia urbana. También proyectos de movilidad no motorizada, con presentaciones cortas, se darán a conocer proyectos de movilidad no motorizada en la zona metropolitana de Monterrey y que son coordinados por los gobiernos locales. Esta es una gran oportunidad para darlos a conocer y contribuir a socializarlos. El jueves 22 de septiembre será el Día Nacional Sin Automóvil. Este día tendremos el reto sin auto. Esta actividad consiste en cambiar los viajes en auto por modos sostenibles. Este año estamos lanzando un reto especial a las y los diputados de Nuevo León. Además, tendremos el desafío modal. El objetivo es medir varios parámetros de diferentes medios de transporte de la ciudad, como los tiempos de recorrido, costo de traslado, distancia recorrida y la emisión de contaminantes. Esto con la finalidad de usar los resultados para exigir y promover diferentes medios de transporte dentro de la ciudad. Este año el recorrido será desde la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey hacia la Facultad de Arquitectura de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Además, tendremos REVISI 2022, la presentación de resultados de la evaluación de infraestructura ciclista existente del área metropolitana de Monterrey, que realiza Cómo Amos Nuevo León en colaboración con Pueblo Bicicletero. El sábado 24 de septiembre tendremos dos actividades. Retoma la banqueta y la movilidad no es como la pinta. En la primera será una caminata de Jenks por el centro de Monterrey. Esta actividad es dirigida a mujeres, infancias, personas no binarias. Será un paseo a pie para observar, compartir, escuchar y aprender de los distintos barrios y nuestra ciudad. Terminará con un mapeo colectivo y reflexiones de nuestra experiencia. La segunda, la movilidad no es como la pintan. Buscamos exponer a través de un cortometraje los retos de la movilidad para las personas con discapacidad de nuestra comunidad, que van más allá del uso o no del auto o transporte público. También, durante todas las semanas tendremos Rediseño a tu Calle, donde se comparten ejercicios de rediseño vial usando la herramienta digital Street Mix, con el fin de demostrar que nuestras calles pueden ser diseñadas para todas las personas y no exclusivamente para los autos. Otras actividades incluirán Conecta con el Río, actividad de senderismo urbano en el área del Río Santa Catarina en la zona central. También, la rodada de circuito Casa de la Cultura Nuevo León con Arte, que es una charla y rodada alrededor de los espacios culturales, así como otras actividades organizadas desde algunos municipios metropolitanos. Con esta iniciativa, se busque que las autoridades municipales y del Estado aceleren el esfuerzo para realizar acciones que garanticen el derecho a la movilidad sostenible, incluyente y segura para las y los habitantes del área metropolitana de Monterrey. Es así que invitamos a toda la comunidad general a participar en la discusión pública con la etiqueta hashtag Semana de la Movilidad. Y en nuestras redes sociales en Facebook, que aparecemos como Semana Movilidad MTG, y Twitter e Instagram como Movilidad MTG, tal cual como ven en el link. El comité organizador de esta edición lo integra La Bola AC, Como Vamos Nuevo León, Coordinación de Urbanismo de la Universidad Metropolitana de Monterrey, Fancy Woman Bike Ride, Geodegia, La Banqueta Cerrete, Movimiento de Activación Ciudadano AC Mobile, Movimiento de Personas con Discapacidad Nuevo León y Pueblo Biscatero. Agradecemos a quienes se sumaron a la presentación de hoy y a quienes se han sumado a lo largo de los años a otras ediciones de la Semana de la Movilidad. A quienes no lo han hecho, les invitamos a aprovechar este año para sumarse y también recordarles que todas las actividades son abiertas al público, que pueden encontrar más información de las actividades y en general de la evolución de la Semana de la Movilidad en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Los esperamos!